Música 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 I don't even say Dime que te pareces Si me ponen mi Señor Bebando bailes Del pueblo no videntes Deja que tu ejes I don't even say Dime que te pareces Dime que me pareces Dime que el Papá ilo Guido . Tú sabes What to do T-I-V Washington T-I-V Hey, Marta, listen V-cji ¡Gracias por ver el video!